Bueno, pues quiero felicitar al equipo, creo que ha hecho un trabajo enorme y creo que hemos salido con una mentalidad muy buena, muy acertados además y bueno, nos ha dado ahí una renta importante. La verdad es que luego Cáceres vuelve a ser Cáceres, te aprietan todo el campo, te meten en su dinámica y nos recuperan el parcial y creo que luego el tercer cuarto y el cuarto cuarto hemos estado otra vez muy sólidos cogiendo una diferencia y sabiendo controlarla. Bueno, como bien decía Padilla, creo que el partido del otro día aunque fue muy doloroso como perdimos después del trabajo que habíamos hecho, nos ha hecho este partido que cuando te remonten estemos un poco más preparados para este tipo de partidos que se asemejan mucho a lo que pudiera ser un final de liga muy ajustado, un play-off, se me parecen ese tipo de partidos y creo que ese partido nos ha hecho madurar de una mala manera, pero bueno, es la manera de aprender a veces. ¿Alguna pregunta? Digo que una buena forma de irse a hablar de parón, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos parón. No tenemos parón porque debido a los 49 días que estuvimos solamente con un partido por el tema del COVID, nosotros tenemos que jugar el fin de semana en Melilla y jugamos la siguiente semana otros dos. Nosotros en los próximos ocho días tenemos otros tres partidos. Mientras los demás descansan, pues nosotros tenemos que ponernos al día con los partidos y tenemos que cuidar a la gente. Llevamos ya mucho acúmulo de partidos y lo que nos queda todavía. ¿Por qué crees que ha sido la clave fundamental por toda la segunda parte? Bueno, yo creo que el mérito está en la defensa, en saber reconocer jugadores y en el rebote. Ellos en los dos primeros cuartos nos cogen seis ofensivos que nos cuestan, creo que son 14 puntos los seis ofensivos y en la segunda parte nos cogen solamente dos ofensivos y nosotros somos capaces de rebotear y sumar puntos. Yo creo que ha sido importante esa diferencia. Me Arctic Negros Unidos Son Cáceres ! Me Arctic Negros Unidos Son Cáceres! Me Arctic Negros Unidos Son Cáceres!